Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Situado en pleno Golfo de Bengala, en el Océano Índico, es conocido como la Lágrima de la India, por estar al sur de este país y por tener esta forma tan peculiar. También se lo conoce como la Isla de los Mil Nombres, con los que tuvo en la antigüedad, como Lanka, Serendip y Ceylan. Tras la independencia de Gran Bretaña, en 1972, pasó a denominarse Sri Lanka, que significa Tierra Resplandeciente. Cuando soñaba con conocer este precioso país, lo imaginaba muy verde, de una vegetación exuberante. Y así es, pero nunca pude llegar a imaginar cuánta variedad de paisajes, auna, cultura e historia podría ofrecer este pequeño gran país. Sri Lanka transmite paz y tranquilidad a los estresados viajeros que ponemos un pie en él. Y la bondad y amabilidad de su gente nos llena el alma. Y ahora, un poquito de información y consejos prácticos. Os pongo la distribución de las noches por ciudades para que os sea más fácil organizar vuestro viaje. Vamos a hacer un recorrido de 11 días de norte a sur del país. Empezaremos pasando tres noches en la zona del Triángulo Cultural, donde recorreremos ciudades milenarias como Polonaruba. Nos adentraremos en una aldea para conocer cómo viven los habitantes de la Sri Lanka más rural. Después nos subiremos a un jeep para hacer un emocionante safari, donde veremos sobre todo elefantes. Subiremos a la famosa roca del León de Sigiriya, para ver su palacio construido en la cima en el siglo V, que es un auténtico prodigio de la ingeniería. Visitaremos Dambulá, un templo formado por cuevas repletas de imágenes de Buda. Conoceremos todos los secretos de sus plantas y especias en uno de sus famosos Spice Garden. Llegaremos a Gandhi, la que fuera capital antes de Colombo, y en la que se encuentra la reliquia más importante del budismo en su famoso Templo del Diento de Buda. De allí saldremos hacia las tierras altas, donde nos perderemos entre cascadas y campos de té. Nos detendremos en una de sus plantaciones, donde tendremos ocasión de conocer todo el proceso del té, desde su recolección hasta su exportación. Visitaremos la ciudad de Norelia, donde viajaremos al pasado a través de sus preciosos edificios coloniales perfectamente conservados. Desde allí haremos uno de los recorridos en tren más pintorescos del mundo, hasta llegar a Ela, famosa por sus imponentes paisajes de montaña. Después viajaremos hacia el sur, visitando por el camino el precioso Templo de Buduru Uwagwala, y disfrutaremos de la tranquilidad del lago que lo rodea. Seguiremos hacia Yala, donde haremos otro inolvidable safari en el que podremos ver una gran cantidad de animales, incluso leopardos. Después recorreremos la costa sur, visitando lugares tan mágicos como Kirinda y el Faro de Dondra, para llegar a dormir a Mirisa, famosa por su playa, sus puestas de sol y su ambiente nocturno. Desde allí nos embarcaremos para ver ballenas y disfrutaremos de sus saltos y piruetas. Continuaremos hasta Gol, probablemente en la ciudad con más encanto del país, por sus tallecitas repletas de restaurantes y tiendas con mucho encanto. Es famosa por su fuerte, construida por portugueses y holandeses, que es patrimonio de la humanidad. Pasaremos dos días en Jicadugua, disfrutando de sus maravillosas playas, y hasta nadando con tortugas. Nos adentraremos en un bosque tropical, nos bañaremos en sus cascadas, y ya regresando, haremos un precioso recorrido en barca por el río Madú. Sus manglares, sus pequeñas islas, veremos cómo se extrae la canela y probaremos un spa de peces. A continuación, visitaremos un centro de protección de tortugas marinas, donde veremos cómo se cuidan los huevos hasta que eclosionan y las pequeñas tortuguitas ya están preparadas para lanzarse al mar. Visitaremos Colombo, la ciudad más cosmopolita del país, donde lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía. Y por último, llegaremos a Negombo, localidad próxima al aeropuerto y al mejor lugar para comprar souvenirs, artesanías y el famoso té de Ceylan. La mejor manera de recorrer el país es alquilando un vehículo con conductor para todo el recorrido. No sale nada caro, vas a tu aire y no pierdes tiempo en transportes públicos. Nosotros lo contratamos con la empresa Disfruta Sri Lanka Tours y todo salió muy bien. Tras hacer escala en Maldivas, continuamos a Sri Lanka. Bienvenidos a Sri Lanka. Nos sorprende que el aeropuerto sea mucho más moderno que el de Maldivas. Lo que me ha llamado mucho la atención es lo que venden en el aeropuerto. Lavadoras, frigoríficos, muy curioso. Nos recibe el representante de la agencia con un cartelito con nuestros nombres y unas preciosas guirnaldas de orquídeas, todo un detalle. Tras un viaje por carretera de tres horas, llegamos a nuestro hotel en Sijirilla, el occidental Paradise. El hotel es chulísimo y está perfectamente integrado en la selva. Rodeado de amplios jardines, las habitaciones son como pequeños bungalows. Aunque habíamos reservado una habitación doble, nos dieron esta de dos pisos, que realmente es para cuatro personas y está fenomenal. Súper grande y súper amplia. Y fijaos qué detalle lo que nos han puesto en la cama, hecho con hojitas y luego todo rodeado de flores. Nice day, que tengas buen día. El baño también muy amplio, con doble lavabo, como a mí me gusta. La verdad es que la habitación está genial, no se puede pedir más. Aquí tiene otra habitación con dos camitas, que si venís una familia, os puede venir muy bien. Y tiene una piscina preciosa. Así que después de un bañito, para refrescarnos, nos fuimos a dormir, que mañana empezamos a recorrer el país. ¡Que comience la aventura! Y no os perdáis el próximo vídeo, donde nos adentraremos en una aldea para comprobar cómo viven los habitantes de la rebranca rural y haremos un precioso safari. Tenéis información más detallada en mi blog, www.losviajesdegema.com Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con tus amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.